Zacarías Ferreira Y por el camino la miré solita Más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora Que mi alma deliré en la locura de este amor La miré a los ojos, herví a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente, vengo de ti a mí Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Oh no Te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti Y nunca de ti yo me alejaré Sacarías Ferreira Para ti No te amo, mi amor es bueno y no te va a causar un mal Gracias por ver el video. Niña, te entregaré, este amor que siento y te seré fiel. Tú ya verás que linda, yo te haré la vida, siempre enamorado como el primer día. Ella me escuchaba, mas yo me acercaba, ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma. La miré en los ojos, ardía mi pecho, como quien impola le pude decir. Yo te amo, yo te amo, desesperadamente ven ponerte a mi. Te ofrezco mi mano, ven a caminar, que mi amor es bueno y no te va a causar un mal. No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti, de ti. Y nunca de ti, yo me alejaré. Te ofrezco mi mano, ven a caminar, que mi amor es bueno y no te va a causar un mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.